Ante las denuncias y nuevas declaraciones que han surgido en torno al daño con ácido de las carreteras de la ciudad, Jorge Esquivel Millet, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, señaló que es un tema delicado y que la Fiscalía es la instancia que debe hacer las investigaciones pertinentes para dar como responsables. Señaló que los partidos políticos no son los indicados para calificar o descalificar las pruebas que se presenten en torno al caso. Además, como la ciudadanía, los representantes de algunos institutos, en este caso, como presidente del Comité Directivo Municipal, quien debe estar calificando o descalificando pruebas. Hay una Fiscalía que es la encargada de investigar y quien es quien tiene legalmente la responsabilidad de hacer las indagatorias correspondientes para llegar a una verdad. El tema es delicado, yo creo que el camino correcto es ese y como comenté también en su momento, yo creo que las personas que tengan pruebas, evidencias o cualquier información que nos pueda llevar o conducir al esclarecimiento o a conseguir o a buscar la verdad, pues debemos aportarlas ante las instancias correspondientes. Esquivel Millet dijo que con las últimas acusaciones que han surgido, las cuales involucran a un chofer del presidente municipal del PAN, Jesús Pérez Bayote, se ha perdido de vista el tema central que es dar con los responsables del daño en las calles. Lo que se ha venido dando ahorita, pues es una información que de origen sale del PAN, allá se dan a conocer a través de una rueda de prensa, pues algunos comentarios, algunas informaciones, de allá mismo luego resulta que un testigo es el que lo denuncia por diferentes delitos y de allá mismo es otra persona quien también denuncia y empiezan a señalar pues algunas personas como responsables y pues es un tema delicado. Primero, por lo que puede significar que haya habido pues algún contubernio allá de algunas personas por este tema. Segundo, que hayan buscado o hayan tratado de involucrar a algunos funcionarios. Pero como te digo, esas son opiniones. Yo creo que la responsabilidad de la Fiscalía es averiguar, investigar y pues tratar de buscar a los verdaderos culpables de todo esto que se está dando y que se está generando. Agregó que si el PAN tiene pruebas contra la presunta participación de algún funcionario estatal en el tema, deberían presentarlas ante las instancias correspondientes. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.